hola bienvenidos adma namaste gracias por una vez más encontrarte en msks pránica tu canal el canal de sanación pránica en español hoy traemos para ti una meditación donde seremos guiados como siempre por master steven co mi nombre es heraldine perdomo y represento a sanación pránica de venezuela así que vamos a disfrutar un ratito de este espacio de este momento de meditación que es para nosotros cuando meditamos nos recargamos nos regeneramos nos volvemos uno con esa energía divina y a volvernos al volvernos uno con esa energía divina sentimos que nuestro ser se expande y que todo lo podemos lograr y esa es nuestra enseñanza hoy vamos a ser guiados por nuestro querido master steven namaste a todos y bienvenidos a ancla la luz como siempre hacemos todo lo posible para compartir con ustedes conocimientos espirituales luego haremos nuestra meditación así que antes de comenzar vamos a invocar por bendiciones divinas al divino dios supremo universal padre madre divinos a todos los ancianos espirituales santos de todos las tradiciones a todos los santos ángeles arcángeles ayudantes espirituales especialmente a mi maestro master chua coxu y su divino maestro más agují mailín humildemente invocamos su luz divina amor divino guía ayuda protección sanación divina gracias por bendecirnos con un corazón amoroso una mente inteligente y una voluntad poderosa para poder servir a los demás con gratitud y en profunda fe que así sea así que la lección hoy es muy simple lo hacemos todo para que sea simple si tensas el arco pero no sueltas la flecha es un es un proverbio chino cuando estaba meditando en ello esto me vino a la mente conoces uno de los proverbios tensar el arco pero no disparas la flecha no ocurre nada cuántas veces hemos sabido o hemos tenido algo importante algo bueno algo que digamos o pensamos que lo vamos a hacer y nuestra intención es hacer algo pero en realidad empezamos pensamos como si fuésemos a lanzar algo la pelota al objetivo pero nunca las sueltas la pregunta es por qué en la número uno porque no tenemos la certeza de que va a ser exitoso tienes dudas la más obvia no vale la pena hacerlo no tienes el objetivo muy claro o simplemente te da pereza la razón por la que compartimos esto es porque muchas personas incluyendo me a mí mientras hacemos la práctica espiritual muchas veces pensamos demasiado o dudamos de nosotros mismos a veces pensamos que tenemos como mariposas en el estómago por saber si esto es correcto o no y todo se remonta a la capacidad de producir resultados producir resultados con la intención sola al menos mi opinión es completamente inútil si no produce resultados es inútil puedes tener toda la intención puedes querer hacerlo pero el tiempo pasa y no lo realizas sabes cuando estás extendiendo el arco y la flecha pero no sueltas te falta coraje para soltarlo habrá gente que dirá bueno quizás quiero ayudar a personas por necesidad con necesidades pero mi intención es correcta cuál es y qué es lo que hiciste al respecto esto me encanta no dice él cuando trabajo con tony robbins me dice él básicamente lo pone en juego y dice tienes un objetivo sabes que es importante y tomas la acción y la acción masiva no sólo la acción la acción masiva y yo medito en esto y digo por qué lo hace porque habla de acción masiva porque tenemos que superar la inercia de sentarnos él dice sobre ponernos en una silla o poner nuestro trasero en una silla y esperar que las cosas sucedan meditar pensar ok tengo la intención mi corazón es bueno puedo lograrlo si tienes un buen corazón eres una buena persona pero por sí solo no va a funcionar y es algo como si estuvieras comprando por ejemplo una casa o un auto o estás tratando de llegar a un acuerdo con un cliente o alguien tienes un contrato frente a ti quieres cerrar ese negocio hasta que el bolígrafo no toca el papel y los firmas no hay nada así que la capacidad de actuar es lo que separa a las personas que tienen buenas ideas de las que llevan a cabo las cosas recuerdo que el master shock of su y nuestro maestro cuando vino una vez a los eeuu siempre me preguntaba ok cómo está el trabajo cuántas áreas has abierto para sanación pránica cuántos estudiantes has formado y yo le decía qué áreas planea abrir máster y él dice no lo pregunté te lo pregunté a ti cuál es tu objetivo me lo preguntaba siempre cuál es tu objetivo y me hace una simple pregunta qué proyectos has terminado y no era que se daba la vuelta y esperaba y cuál es tu objetivo en ese proyecto en lo que estás trabajando y yo no sé dudaba si miras a las personas que están en el mundo hay muchas personas con buenas intenciones quieres ayudar al mundo quiere ser bueno quiero ayudar quiero estar aquí quien se pone manos a las obras como dicen que los eeuu cuando pones el los pies en la tierra y comienza a accionar y es como tienes los planes como nuestra vida te sientas los escribes los calificas y luego haces un plan y lo ejecutas y es curioso porque hace muchos años estuve hablando con alguien le dije bien debes tener una buena intención y luego ejecutarla y esta persona no le gustó mucho y me dijo a la ejecución quizás la debo a pensar más y yo le dije como que si estuviera haciéndole una pregunta a alguien por por maldad no no es simplemente cuál es cuál es cuál es el objetivo que quieres lograr te quedaste allí encerrado en tecnicismos en vez de ejecutar la implementación cualquier palabra que quieras usar ponte manos a las obras o sea hazlo sigue adelante ve adelante de lo contrario la ejecución se va a quedar allí en simplemente hablar y mientras tanto todo se va retrasando y llega lo inevitable que es lo que produce resultados y en el camino espiritual quiero enfatizar esto sé que hay una audiencia que está redirigiendo personas en el camino espiritual y tienes esa percepción equivocada de que oye estoy en el camino espiritual debería aceptar tal como es debería ampliar este es este escenario quiero decírtelo simplemente tienes un buen plan ese es tu destino simplemente deja lo que suceda dios te dio un cerebro te dio una habilidad para hacer las cosas te dio un cuerpo para moverte para 20 de un cerebro para pensar y un cuerpo para moverte y que las oportunidades se queden en el aire hay personas hambrientas que si no se alimentan por sí mismas las personas que están en refugios las personas que están en hogares de personas de mujeres maltratadas si están en el plan de dios que los ayude simplemente te puedo decir mueve tu trasero haz algo al respecto estar en el camino espiritual no significa que te conviertas en un buda o un o una persona que simplemente va a estar esperando que todo suceda porque no quieres sentir estrés déjame decirte algo amigos el camino espiritual significa que estás conectado espiritualmente estás siendo empoderado para marcar la diferencia y eso es lo que significa no es que no me guste el estrés ocurre baja no vas a vivir en una cueva todo el tiempo así que si la intención tiene que ser seguida tener resultados tienes que obtenerlos no te molestes en levantar el arco si no vas a lanzar la flecha y es interesante este proverbio porque la flecha cuando tienes la habilidad de extender el arco el arco tiene una flecha y será mejor que sueltes la flecha por ejemplo quiero meditar quiero mejorar mi vida quiero tener esto quiero ser de utilidad al resto del mundo piénsalo has hecho algo al respecto has tomado alguna medida al respecto tal vez quizás lo veas como algo estresante quieres estar saludable bien cómo está tu dieta trabajas en ello has hecho ejercicio últimamente has hecho ejercicio últimamente digo lo pregunto no estás trabajando en esto estás tomando qué medidas al respecto estás tomando quiero asegurarme que el horario funcione no voy a perder el tiempo etcétera quiero escuchar si lo hiciste hay personas que tienen la intención voy a comenzar un grupo de meditación quiero ayudar a la gente a tener más paz interior bien que has hecho al respecto suelta la flecha suelta la flecha suelta la flecha estás trabajando en ello bien mientras tenemos esta conversación al menos un paso no pierdas el tiempo suena duro es lo que se llama en la vida espiritualidad o vida espiritual y no es una razón para escapar de la realidad de la vida la espiritualidad es para empoderarte para que seas efectivo en la vida escríbelo tatúalo en tu mente en tu cerebro las enseñanzas espirituales están aquí para empoderarnos para ser más efectivo para ser más exitoso en la vida para que las personas que no están en el camino espiritual de lo contrario que pasa hay un punto de diferencia cuál es ese punto si no puedes hacer más servicio a los demás si no puedes producir más resultados que estás haciendo ve ve a vivir a otro lugar ahora cada vez que tenemos una clase o este tipo de conversaciones quizás perdemos seguidores o perdemos personas que dicen ok no yo te digo ve y busco otro maestro y que ese maestro te guíe básicamente que permita que tus debilidades salgan a flote porque acá no no nos enseñaron de esa forma cuando el master chocotsui nos enseñó quizás puedo decirte fue estresante y te digo estar con el maestro era si miro años atrás sentía que me estresaba pero era un imbécil no porque me imaginaba que estaba buscando excusas estúpidas para que él no me diera no me regañaron o no me dijera mira no estás haciendo esto oh master quiero desarrollarme espiritualmente bien estás meditando no entonces cuántas meditaciones tienes planeadas en tu agenda escucharte que tienes una conexión con dios eres uno con dios eres uno con todo maravilloso pero si no haces nada al respecto te vas a quedar allí quiero decir que master siempre fue amable pero era su forma de enseñarnos no te sientas allí escuchar simplemente enseña los planes y proyectos que tienes para avanzar solo quiero escuchar que produces resultados así que supongo que si sucede en uno o dos meses lo vamos a intensificar y me aseguro de que si te digo algo produzco algo si tengo la intención de algo de lo contrario que estoy haciendo un fracaso quizás esto es bueno para todo tu estima pero según yo lo veo produzco resultados si no produzco resultados soy un fracasado es porque mi personalidad se ha vuelto un desastre así que de cualquier forma salimos al aire en este canal con bpn sin bpn con bloqueos estamos aquí así que adivina qué pasa en el mundo el mundo no cambia tú cambias para el mundo porque te tienes que esforzar más que nadie así que la pregunta que debes hacerte qué vas a hacer al respecto después de escuchar esta clase te vas a dar excusas 20 o 30 años más hoy no produje nada me quedé esperando que las cosas pasaran solo te das excusas puedes mirar hacia atrás y decir bien eso estuvo bien lo hice y para terminar déjame repetirte la historia que tuve con mi maestro hace muchos años nos llamó a nosotros a su a una oficina y su charla fue muy corta y dijo tienes que producir resultados no tienes que dejar tienes que dejar un punto de tienes que hacer crear un punto de referencia espiritual tienes que dejar un punto de referencia y él nos explicaba que básicamente después que dejes tu cuerpo todos nosotros vamos a dar el cuerpo en algún momento y eventualmente tendremos que dejar quizás un mundo mejor de lo que llegamos y encontramos tenemos que dejar a la gente tenemos que ser mejor que antes que llegáramos a sus vidas dejé dejamos siempre un hito espiritual un y eso no sucede por sí mismo si te sientas a esperar ten ten la intención bien ten la intención de meditar pero no lo haces no sucede nada se supone que la práctica espiritual nos va a dar más claridad más convicción y es un impulso un impulso más fuerte para producir resultados y luego producir y ejecutar esos resultados y se supone que es la espiritualidad práctica para la cual estamos siendo entrenados y quiero ser muy agradecido y estaba hablando con Tony Robbins y le dije a él tienes mucha gente que traes a las clases y en su grupo de oradores yo preguntaba porque yo hay muchos autores populares hay muchos influencers gente con nombres y simplemente él me decía porque tú tienes un trabajo de energía y no me lo decía en juego me lo decía muy seriamente la espiritualidad práctica nunca la vas a olvidar practica la espiritualidad sé práctico pies en la tierra para que la gente común pueda empoderarse y eso me conmovió y medité sobre ello y no puedo darle el crédito a otra persona si no es para mi maestro que cada vez que me veía me pateaba del trasero y no aceptaba mis excusas y eso es lo que quiero dejarte claro que tu meditación tu práctica espiritual tiene que producir resultados cuántas vidas has transformado cuántas vidas has tocado cuántas almas has cambiado cuántas vidas has mejorado con solo existir cuánta gente te mira y dice hey esa persona me ayudó a mejorar en algo esa persona me hizo ver algo diferente que yo tenía que mejorar que yo tenía que mejorar así que esa persona cuando me enseñó que la tierra entera sea bendecida con luz divina amor divino y poder divino te está empoderando te está dando la herramienta te está dando en la luz la inteligencia te está dando el amor para hacer las cosas con amor con pasión y te está dando el poder porque te está porque te está empoderando el poder divino que cada ser sintiente se ha bendecido con felicidad con buena salud con éxito con espiritualidad te están empoderando porque toda esa energía está pasando a través de ti para otras personas no la desperdices no la dejes no la dejes ahí perdida utilízala a tu favor es como el Aikido la energía la mueves a tu favor y la utilizas para lograr cosas así que me gustó mucho esta charla súper motivadora también porque es la forma de MasterCode de enseñar por favor si fui dura fuerte con sus palabras no voy a pedir disculpas pero si te voy a decir ok so sorry lo siento pero es lo que está aquí y es lo que nos enseñan y así somos entrenados qué te pareció así que bueno vamos a meditar espalda recta como siempre te pedimos lengua pegada al paladar y vamos a colocar las manos en posición de namasté para hacer nuestra oración en el alma pero primero vamos a invocar por bendiciones divinas al divino Dios supremo universal padre madre divinos a todos los ancianos espirituales a todos los santos santos ángeles arcángeles ayudantes espirituales a todos los maestros a todos los grandes seres de luz de amor y poder divino a nuestra alma a nuestro divino ser a nuestro maestro Máster Shoa Koksú y su divino maestro Mahaguri Meiling humildemente invocamos su ayuda divina guía asistencia protección divina gracias por bendecirnos con una mente inteligente un corazón bondadoso y una gran voluntad para realizar y desarrollar nuestras vidas y ayudar a realizar y desarrollar a otros seres con gratitud y en profunda fe que así sea vamos a invocar y hacer conciencia en tu corona y afirma no soy el cuerpo no soy la emoción no soy los pensamientos yo soy el alma yo soy un ser espiritual de inteligencia divina amor divino poder divino y voluntad divina yo soy ese yo soy yo soy ese yo espiritual estoy conectado y soy uno con mi alma superior yo estoy conectado y soy uno con la chispa divina dentro de mí yo soy un hijo de dios lo que significa que estamos creciendo y evolucionando yo soy uno con dios y tenemos la capacidad de equivocarnos también y de cometer errores sin embargo hemos sido o somos uno con dios somos uno con todos somos hijos del altísimo simplemente mantén la conciencia mantente sereno mantente sereno y haz conciencia en tu corona abre tus manos en posición de bendición haremos la meditación de corazones gemelos como nos enseñó Master Shokok Sui haz conciencia del corazón y bendice la tierra con una hermosa luz rosada haz conciencia de tu corazón en el centro de tu pecho llena la tierra de una hermosa luz rosada desde tu corazón hacia tus manos fluyendo llenando toda la tierra señoras un instrumento de tu paz donde quiera que exista odio en cualquier lugar del mundo déjame sembrar amor incondicional donde hay injuria déjame sembrar perdón donde hay duda déjame sembrar fe donde hay desesperanza déjame sembrar esperanza pensemos en las personas que conocemos que están teniendo desafíos y problemas en sus vidas con su salud con sus relaciones incluso con sus finanzas que sean bendecidos con esperanza con fe con una mejor vida que así sea donde hay oscuridad déjame sembrar luz donde hay tristeza déjame sembrar alegría haz conciencia de tu corazón y de tus manos y llena la tierra con paz con amor con el espíritu del perdón con esperanza con fe con luz y con mucha alegría que así sea que así sea haz conciencia de tu corazón toma una respiración profunda inhala y exhala encima en tu corona y mantente allí en tu corona haz conciencia de tu corona mantente allí mantén la conciencia y la quietud y haz conciencia en tu corona sigue bendiciendo nuestras coronas están llenas de tanta luz dorada permite que nuestra corona fluya en las bendiciones y esa energía fluya a través de nuestras manos llena tu hogar a las personas que amas llena los de luz dorada la ciudad el país que se extiende sobre toda la tierra con una hermosa luz dorada desde el corazón de dios cada persona y cada ser en la tierra se ha bendecido con amor con bondad amorosa que todos sean bendecidos con gran alegría y gran felicidad con comprensión con armonía y paz divina que así sea simplemente mantente tranquilo y consciente y deja que esto fluya a través de ti que así sea haz conciencia haz conciencia de tu corazón y simultáneamente inhala profundamente y exhala inundando a la tierra con una hermosa luz dorada cada vez más intensa haz conciencia de tu corona respira completamente inhalas y exhala esa energía hacia todo tu cuerpo expandiéndolo una vez más toma una respiración llévala a tu corazón haz conciencia en tu corona y respira profundamente y exhala por todo tu cuerpo y permite que la amor la luz la bienaventuranza llene tu espacio nuevamente toma una respiración inhalas profundamente y exhala imagina la luz dorada saliendo de nuestras manos y llenando toda la tierra por dentro y por fuera nuestros corazones son uno nuestras almas son uno nuestros espíritus son uno desde el centro del corazón de dios que cada persona y cada ser en la tierra en el mundo superior mundo medio mundo inferior en todos que todos los seres en todas las dimensiones superiores o inferiores o medias en cada dirección sean bendecidas con el amor incondicional de dios que todos sean bendecidos bendecidos con paz interior sanación interna y externa que todos sean sanados y aliviados de cualquier dolor pesar tristeza o sufrimiento si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles bendícelo con esta luz dorada países donde la gente está sufriendo debido a guerras disturbios conflictos políticos que sean bendecidos con esperanza con fe con luz divina amor divino y poder divino que todos sean bendecidos con protección ayuda guía y asistencia divina que así sea que todos sean bendecidos con comprensión con armonía con buena voluntad y la voluntad de hacer el bien que así sea bendiciones para todos que así sea baja las manos a tu regazo por favor mantén la lengua pegada al paladar y los ojos cerrados mantén la serenidad imagina una hermosa estrella flotando sobre tu corona encima de tu cabeza esta hermosa estrella es dorada y se está volviendo más y más brillante haz conciencia con tu corazón y envía una corriente de amor desde tu corazón hacia la corona y mantente allí en esa estrella dorada encima de tu corona mantén la quietud haz conciencia de esa luz brillante permanece consciente tranquilo y sereno tú el alma el espíritu mismo estás meditando en esta luz brillante y en la serenidad y en la quietud escucha permite que tu conciencia se adentre aún más profundo en esta luz brillante haz conciencia de la luz dorada de la quietud interior y la paz interior en ti haz conciencia de la luz dorada de la calma interior mantén la quietud haz conciencia de la serenidad de la calma interior simplemente déjate ir ahora y deja que todo suceda solo déjate ir ahora conciencia de la luz y la paz desplazada más profundo y la luz y la luz Gracias. 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 Gentilmente. Suavemente. Muy gentil y suavemente. Deja que esa hermosa luz dorada descienda hacia tu corona. Bajando, bajando al centro de tu corona. Hacia tu garganta. Bajando esa luz brillante. Hacia tu corazón. Llena todo tu corazón con esa intensidad. Deja que el amor divino y la energía de amor se irradie hacia todos los que amas y todos los seres. Adora que tú quieres a todos tus seres amados. Expande esa energía de amor hacia todos los seres. Y deja que esa hermosa luz dorada se eleva nuevamente hacia tu garganta. Hacia el centro de tu cabeza. Déjala fluir hacia la corona. Más arriba de tu corona. Una pulgada encima de tu corona. Más arriba de tu corona. Más arriba. Solo déjate ir. Encima de tu corona. Allí está tu conciencia. Mantén la conciencia. La quietud encima de tu corona. Simplemente deja que tu conciencia se eleve a una frecuencia mayor ahora mismo. Déjate ir ahora. Digamos. Allí está. ando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Es la forma en que somos entrenados. Porque somos entrenados con la luz divina, el amor divino y el poder divino. Esos tres atributos. Gracias por ver el video. 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 Nos encontramos. Bye. Chao.